¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo conseguir más de 300 mil de XP empezando las partidas de esta manera, así que vamos con el intro. Bueno, antes que nada vamos a buscar una partida de solo Duos y Squad. Y lo primero que vamos a hacer es, empezando la partida en la primera isla nos vamos a poner a nadar. Si nosotros nadamos aquí, vamos a ver que cuando nos teletransportan, en automático nos toman la distancia desde la isla de allá hasta donde está el autobús. Entonces como ven, ya completamos un desafío. Esta es una cosa que tenemos que hacer todas las partidas recién empezando. Y una vez que empezamos las partidas nos van a contar todo el tiempo, toda la distancia que hay de nadar. Entonces así vamos a terminar los desafíos de nadar. Luego lo segundo que vamos a hacer es, vamos a empezar la partida y nos vamos a ir exactamente a la ubicación que vamos a ir en pantalla. Y ellos se nos van a caminar rápida. Vamos a tener que venir a esta zona, aquí. Y lo que vamos a ver, a verles les enseño en el mapa exactamente, es esta zona. ¿Y por qué aquí? Bueno, es que aquí sale una nave espacial. Lo que tenemos que hacer es tomar la nave espacial. Y una vez que la tenemos, hay que irnos. Lo que vamos a hacer con la nave espacial es destruir todo. ¿A qué voy? A ver, primero que es un derrotantito. Ahora sí, ya que nos escondimos, lo que vamos a hacer es destruir todo. Ya que vamos a destruir los arbustos para poder hacer el desafío de estar destruyendo arbustos. Esa es una. Todos los desafíos que vamos a poder hacer con la nave son bastantes y bastante útiles. Aparte de los arbustos que podemos destruir, también podemos destruir estructuras y prender estructuras en fuego. Como ven, aquí acabamos de prender la casa en llamas, bueno, el suelo en llamas y se empiezan a quemar todo. Entonces ese es otro desafío, dejar todo que se esté quemando. El desafío que vamos a hacer también es destruir árboles. Entonces lo que vamos a hacer en este momento, ahí está, ya tenemos un desafío completado, que es el de los arbustos. Para hacer estos desafíos, como siempre, van a ser cinco etapas. Estas cinco etapas de cada desafío van a depender del desafío. Pero no se van a tardar mucho, se van a tardar a lo máximo dos, tres partidas haciendo todo esto. Recuerden, lo que lo primero que vamos a hacer es destruir los arbustos y si podemos prender en fuego las estructuras. Entonces son desafíos que podemos hacer de esta zona. Otro que también podemos adelantar, que es bastante útil, es el desafío de estar rompiendo piedras. Para eso les recomiendo otras zonas, porque aquí no habrá muchas piedras, pero normalmente entre zona y zona lo vamos a poder hacer. Aquí en este caso, que son piedras chiquitas, vamos a ver que de un solo tiro se van a destruir. Entonces va a ser bastante fácil. En esta, nosotros seguimos destruyendo y vamos a ver que las cosas van a estar subiendo. Son desafíos que vamos a poder conseguir. Cada desafío nos va a estar dando 12 mil puntos de XP, dependiendo de cada parte que lo vayamos a hacer. Y el chiste es que nosotros podemos hacer el máximo de destrozos por partida. Intenten que no los estén disparando, intenten no meterse con enemigos, que les destruyan la nave. Lo más lento posible. Intenten que no se las destruyan, porque si se las destruyen, tienen que buscar otra partida y empezar todo desde cero. Entonces, otra de las recomendaciones que les doy, es que también se pueden ir lo más, 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 más arriba que se pueda. Para que si no los estén viendo. Nada más estén viendo cómo están destruyendo todo desde arriba. Para el siguiente desafío que vamos a tener que hacer, vamos a tener que venir a la alameda afligida y vamos a tener que tomar algunas luciérnagas. Estas luciérnagas nos van a servir para completar dos desafíos, que es prender estructuras en fuego y el destruir árboles. Les enseño dónde está la ubicación. En esta zona siempre van a salir bastantes luciérnagas. Y lo que vamos a tener que hacer es lanzar las luciérnagas a los árboles. De esta manera, lo que va a suceder es que los árboles se van a prender en llamas y todos los árboles se van a encadenar en una llama. Entonces, por zonas, vas a estar desapareciendo todos los árboles de la alameda afligida con muy pocas luciérnagas. Vamos a necesitar nada más un par de ellas para poder destruir lo máximo que podamos de luciérnagas en esta zona. Como ven, toda esta zona se está llenando de fuego y también lo que podemos hacer es quemar las estructuras de las casas en fuego. Ya que también nos va a ayudar para el desafío. Ya que vemos toda una zona donde se está prendiendo en fuego, lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente zona y prenderla en llamas. En este caso, los árboles hasta esa zona dejan de prenderse. Y lo que vamos a hacer es lanzar las luciérnagas hacia este lado para también hacerlo. Otra de las cosas que les recomiendo es prender fogatas. Cada vez que ven una fogata, préndanla y nos van a pedir 30 de madera para prenderla otra vez. De esta manera nos van a contar dos veces prender las fogatas y así tener el desafío de las fogatas lo más pronto posible. Recuerden que cada vez que vean una, tómenla, préndenla y vuelvenla a prender para que les cuente por dos. Y lo que vamos a seguir haciendo es lanzar las luciérnagas a lo más lejos que se pueda. De esta manera vamos a tener el desafío de prender cosas en llamas y el de destruir árboles mucho más rápido. Ese es un consejo que les puedo dar para completar esos desafíos. Así de rápido ya les enseñé cómo hacer seis desafíos simplemente empezando la partida. Y así van a estar sumando XP para poder completar el pase de batalla lo más rápido posible. En ese caso van más de 300 mil puntos de experiencia que se pueden hacer completando esos desafíos. Simplemente empezando las partidas de esta manera. Les digo, recojan las luciérnagas aquí en la alameda afligida. Las cuales van a ayudar muchísimo a completar esos desafíos. Ya que vamos a estar prendiendo en llamas y destruyendo árboles muy rápido. Al final te pide 2500 árboles pero haciendo esto lo vamos a terminar en unas cuantas partidas. Ya que todos los árboles que se queman en la alameda afligida son muchísimos. Y la cantidad de esfuerzo y de tiempo que nos lleva es muy muy poco. Con eso tendremos todo amigos. Ahí está, otro desafío completado. Ahí está, prende fuego a estructuras. Ya ven, ya en esta partida conseguimos bastantes desafíos. Y casi conseguimos un nivel completo solamente empezando así la partida. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos para que también sepan cómo hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Bye. Chau.